¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos, no! ¡Continuamos deseos! ¡Que se para una rusa es cosa de tonto! ¡In este sueño juega malos sentimientos! ¡Continuamos! 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 ¡Van desapareciendo! ¡Amar y salvergonos! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Un beso, un amor como el nuestro, no debe amanecer jamás Palmitas, arriba, arriba, arriba Sigue las palmas Palmas, 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 palmas Tú y yo, dando amor sincero, amor eterno Pero, duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad, ahora yo te digo Pero, duro, lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá que vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso ahora te digo así Arriba, 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 arriba las palitas A bailar, a bailar, a bailar Vamos Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra Gracias Bien ahí Arriba las palitas Como dice Te das amor Si así no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender En la pobreza se sabe querer Pero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que hoy dejas Y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y seguimos con las palmas Con las palmas Con las palmas Y las palmas Porque nos quedamos hasta el amanecer Un Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentiré tus caricias Sentiré tus caricias en tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos 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 el amar No te marcharás Y haremos el amor Hasta el amanecer Y seguimos con la base Y las palmas Arriba 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 Y un negro amar En mi camino se me cruzó Por el mar al momento ya terminó Y hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te tracking mi vida entera yo te entregué y hoy yo no sé que ya te olvidé y un pasatiempo nada más yo fui en tu vida y fuiste tú esa mujer que más quería pero el dinero te alejó hoy he mirado no intentes nunca regresar pues ya te olvidé ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, un aplauso! ¡Gracias totales!